de la Constitución Ciudadana del Ayuntamiento de Centro. Buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Chuy. Cuéntanos un poquito más acerca de esta convocatoria que lanza el Ayuntamiento de Centro. Sí, mira, Chuy, pues en cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, que está compuesto por ocho ejes, el eje número cinco, habla de esta responsabilidad que tenemos como ayuntamiento de construir un gobierno de consensos y para generar esto tenemos que crear mecanismos de participación ciudadana. Lo único que estamos haciendo por parte del Ayuntamiento es hacer uso de los recursos jurídicos retomando el reglamento del régimen de participación ciudadana que faculta a la dirección para presentarle al Honorable Cabildo una convocatoria que fue votada en la sesión del 31 de julio para convocar a los ciudadanos durante el 26, 27 y 28 de agosto para elegir a 4194 jefes de manzana en los centros de población urbana. Esta figura de jefes de manzana, ¿cuánto tiempo tiene ella? Mira, conforme al reglamento, bueno, ¿cuánto tiempo tiene? La creó cuando licenciado Floricel Medina era presidente municipal, en 2004 se generó este reglamento, lo votó el Cabildo, en aquel entonces también se trabajó esta figura de jefes de manzana, nuevamente se cambió cuando licenciado Evaristo Hernández fue presidente municipal y nosotros también vamos a hacer uso y vamos a reconocer los derechos del ciudadano generando y permitiendo que ellos participen para elegir al jefe de manzana. Ahora, en todos lados, ¿le entran a esto de elegir jefe de manzana? Bueno, nosotros, es en las colonias, los fraccionamientos y los conjuntos habitacionales de las zonas urbanas y suburbanas del municipio de centro. ¿Y es sin remuneración? Es sin remuneración, son durante tres años, conforme al reglamento deben de ser tres años, se debe estar cambiando cada tres años y es sin remuneración, es una participación voluntaria, ya como lo declaró la regidora Mari Carmen, su función es promover la participación del ciudadano en las acciones del gobierno municipal con temas relativos a protección civil, seguridad pública, medio ambiente y los que dictaminen las autoridades municipales. ¿Sin goce de sueldo? Sin goce de sueldo, es voluntario. ¿Y qué obligaciones tienen esto que acabas de decir? Sí, claro. Promover la participación. Sí, obviamente nosotros... ¿Denunciar? Mira, son tareas diferentes, la tarea de ellos es organizar a los vecinos de la manzana para acercarlos a programas del gobierno municipal que tengan que ver con la participación ciudadana. Obviamente nosotros como ayuntamiento vamos a generar estas condiciones. Ahora, en los fraccionamientos, bueno, pues estos de estatus mayor, donde es de gente con casas muy bien, etcétera, ¿también se hace esto? Vamos a hacer el ejercicio como estado, te comento, como municipio estamos reconociendo los derechos civiles, los derechos sociales, en este caso también los derechos de participar de toda la ciudadanía. Vamos a hacer el ejercicio en todos los conjuntos, fraccionamientos y colonias de las zonas urbanas y suburbanas del municipio. Y por supuesto, estamos conscientes que quizás haya alguna colonia o lugar donde posiblemente tengan, pues no tengan la intención de participar, pero el reglamento prevé todos los casos y los se trabajará en tiempo y en forma. Supongo que los jefes de manzana tendrán que coordinarse con los delegados municipales. Sí, así es. Para... porque si no, pues podrían salir sobrando esto. Lo que pasa es que las tareas son diferentes. Mira, los delegados municipales, al igual que un servidor como subdirector de atención ciudadana, somos parte de la estructura administrativa del ayuntamiento. Los delegados municipales, es decir, una remuneración económica, son los auxiliares del presidente municipal en las colonias, en sus diversas delegaciones, y su función es hacer gestión respecto a los problemas que tenga su delegación, ¿no? Y que sean competencia del ayuntamiento o el gobierno del estado. En el caso de los jefes de manzana, aunado a que no van a recibir un sueldo, su tarea está más ligada con incentivar a que el ciudadano, o promover para que el ciudadano participe en programas del gobierno municipal que tengan que ver con participación ciudadana. De salida, Juan Pablo, los requisitos que debe de tener quien quiera o quien aspira a ser jefe de manzana. Bueno, primero estar muy pendiente, ya desde el jueves los 506 representantes del ayuntamiento han estado visitando las manzanas, se han estado pegando convocatorias, estar muy pendientes de dónde se pegó la convocatoria de su manzana, para que en tiempo y en forma lleguen a participar, en dado caso que tengan esta intención. Ser mexicanos, por supuesto, vivir en la colonia, no ser delegados municipales, y no ser funcionarios del gobierno federal, estatal o municipal. Bien, ¿qué quieres agregar? Solamente, pues, invitar a toda la gente que participe. Creo que el presidente municipal, en reiteradas ocasiones, ha insistido que como ayuntamiento no podemos solos, que requerimos del apoyo de la sociedad, y es una buena oportunidad para que en equipo saquemos al municipio adelante. Pues te agradezco mucho, Juan Pablo, ojalá haya mucho éxito y mucha suerte. Gracias, Chiqui, a tus amigos. Ándale, que te vaya muy bien. Nosotros continuamos aquí en Telereportaje. ¿Quieres estudiar una licenciatura con excelencia académica y con costo?